Como ya hemos visto, los diccionarios son una estructura de datos que nos sirve para almacenar valores dentro de ella misma utilizando pares de llave y valor. A continuación vamos a ver una lista de todos los métodos que están disponibles para los objetos de tipo diccionario. El método clear remueve todos los elementos de un diccionario. Si yo tengo un diccionario que se llama myDit y va a tener dos elementos. El primer par de llave valor va a llamarse con la llave name y el valor es jack. El segundo elemento tiene de llave age o edad en inglés y su valor es 26 en número entero. Para utilizar clear y borrar el contenido de este diccionario, lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre del diccionario, en este caso my-did, seguido de punto, seguido del método clear abre y cierra paréntesis. Para visualizar que efectivamente hemos borrado el contenido del diccionario, voy a hacer una llamada a la función print y paso como argumento el nombre del diccionario, que es my-did. Si yo corro este programa, aquí puedes ver que el diccionario se encuentra vacío a pesar de que agregamos un par de elementos antes. Como en la línea 8 ejecutamos el método clear, pues se removieron todos los elementos del diccionario. El método copy retorna una copia del diccionario que apunta al mismo diccionario. Por ejemplo, yo tengo un diccionario que se llama my-did, que tiene dos elementos, un par llamado name, que contiene el valor jack, y otro par que tiene la llave age o edad en inglés, que tiene el valor 26. Si yo creo una nueva variable llamada x y la igualo a my-did, esto realmente no hace una copia. Nada más creo yo una nueva variable llamada x y puedo referirme a esa variable al mismo diccionario. Si yo imprimo el diccionario, en este caso x, y corro el programa, puedo ver que efectivamente el diccionario fue creado y fue aparentemente copiado dentro de la variable x y se imprimió en consola. Pero realmente esto no es una duplicación, simplemente es una asignación de este mismo diccionario a la variable x y ya también está en la variable my-did. El problema que esto trae es que si yo hago una modificación en x, también se va a reflejar en my-did. Si yo aquí agrego una nueva llave en el diccionario que está guardado en x, creo yo una nueva llave llamada no en my-did y le asigno el valor 1 y corro el programa, podemos ver que efectivamente sí la agregó y aparentemente ya logré hacer una copia en la variable x del diccionario, pero realmente no es una copia. Las dos variables están apuntando al mismo diccionario y puedo ver esto porque si yo también imprimo el diccionario my-did, entonces me doy cuenta de que tanto my-did como x tienen el mismo diccionario, los dos apuntan al mismo diccionario, por lo tanto el cambio que yo haga en x también se va a reflejar en my-did y esto puede ser el origen de muchos bugs. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer un duplicado de este diccionario? El diccionario, similar como lo vimos con listas, también se hace a través del método copy. La forma correcta de hacer un duplicado es la siguiente. Después de crear el diccionario llamado my-did, voy a crear una nueva variable llamada new-did del nuevo diccionario y le voy a asignar el nombre del diccionario original que es my-did, seguido de un punto y luego escribo el nombre del método copy, abro y cierro paréntesis. Lo que va a hacer este método es duplicar este diccionario, crear una copia y la va a retornar. Lo que quiere decir que una vez que corre la línea 8, la variable new-did va a contener una copia o un duplicado del diccionario my-did y ambos son independientes. Yo puedo mandar imprimir nuevo diccionario y sí, puedo ver efectivamente que estoy imprimiendo el diccionario. Ahora voy a intentar hacer cambios en nuevo diccionario y ver si se reflejan en el diccionario original. Antes de imprimir el nuevo diccionario, voy a hacer una modificación. Voy a agregar entre corchetes una nueva llave llamada x y el valor va a ser igual a 11. Y después de imprimir el nuevo diccionario, también voy a imprimir my-did. Si yo guardo esto y ejecuto el programa, puedo ver que efectivamente el nuevo valor de la llave x con el valor 11 solamente existe en el nuevo diccionario. El diccionario original no fue modificado, que es el boot que teníamos en el ejemplo anterior. A ver, ahora el método from-keys retorna un diccionario con las llaves y valores especificados. ¿Qué significa esto? Voy a crear una variable llamada x, que va a tener una tupla con cadenas de caracteres. Llave 1, llave 2, llave 3. Voy a crear una variable llamada y, que va a tener el valor entero 0. Y voy a crear una nueva variable que se llama este diccionario. Y aquí voy a utilizar la clase dit para crear el diccionario utilizando el método de la clase from-keys. Y voy a pasar como argumento, en primer lugar, x, que es una tupla con las llaves. Y luego, y, que va a ser los valores que voy a asignarle a esas llaves. Si yo imprimo este diccionario, pues puedes ver que se crea un diccionario con tres elementos o tres pares de llave-valor, donde las llaves son la tupla, en primer lugar, y el valor es el número 0, que es el que le estoy pasando al método from-keys. Esto es usado para poder crear diccionarios de forma programática. No es para crear diccionarios manualmente. Y puede ser muy útil si lo combinas con funciones, que veremos más adelante. El método get retorna el valor de una llave específica. Voy a crear una variable llamada mi diccionario, y va a ser igual a un diccionario, como ya hemos visto antes, que tiene dos elementos, un par de llave-valor, donde la llave es name, en inglés es nombre, y el valor es jack. Y el segundo elemento es la llave age, que es edad en inglés, y el número entero 26 es el valor. Si yo imprimo este diccionario, puedo invocar el método get, después de escribir el nombre del diccionario, escribimos punto, e inmediatamente escribimos el nombre del método get, y entre paréntesis, el nombre de la llave que nos interesa sacar de este diccionario. Si yo corro a este programa, puedes ver que efectivamente, obtuve el valor de la llave name, que en este caso es jack. Ahora, esto es un comportamiento que puede parecer duplicado con obtener el valor directamente con corchetes, dando una llave, pero realmente no, porque si el método get no encuentra la llave en el diccionario, en vez de arrojar una excepción, como nos pasa cuando usamos los corchetes, lo que va a hacer esto es mandarnos un valor por defecto, que nosotros podemos definir en el método. Por ejemplo, si yo trato de encontrar una llave que no existe, como por ejemplo name11, y corro el programa, nos va a decir que name11 no existe, pero en vez de arrojarnos un error, Python nos va a arrojar none. Esto puede ser muy útil si necesitas retornar un valor en específico, aparte de none. Si yo agrego un segundo argumento al método get, puedo yo poner aquí, por ejemplo, el número 11 entero, o puede ser otro valor, puede ser una cadena, puede ser booleano, puede ser una tupla, puede ser cualquier cosa, puede ser incluso el contenido de una variable, en este caso voy a utilizar el número 11 entero, para hacer la demostración, si yo corro el programa, efectivamente name11 no existe, pero su valor por defecto yo lo establecí como 11, entonces voy a tener el número entero 11 como resultado. Esto puede ser muy útil para no meternos con problemas en el caso de no encontrar la llave, y si necesitamos establecer un valor por defecto. En vez de tener que lidiar con una excepción, podemos utilizar el método get, para poder obtener un valor, y si no existe esa llave, asignar un valor por defecto. El método items retorna una lista que contiene una tupla con cada llave y cada valor. Voy a crear una nueva variable llamada mi diccionario, y va a contener el diccionario con los dos elementos, nombre es igual a Jack, y edad es 26. Si yo imprimo el diccionario, seguido de punto, y mando a invocar el método items, abro y cierro paréntesis, y corro este programa, vas a ver que efectivamente te da una lista de tuplas que contienen tanto los pares de llave y valor, pero contenidas en tuplas. Esto puede llegar a ser útil si necesitas extraer datos de diccionarios muy grandes, y quieres almacenarlos en estructuras de datos más simples, como tuplas o listas. El método keys retorna una lista que contiene las llaves de un diccionario, muy útil si quieres saber que llaves hay en un diccionario. Creamos de nuevo un diccionario que se llama myDit, con dos elementos, nombre es igual a Jack, y edad igual a 26. Si yo mando a imprimir, y paso como argumento, el nombre de la variable que contiene el diccionario, seguido de punto, y escribo el método keys, abro y cierro paréntesis, voy a correr el programa, entonces vamos a tener una lista que contiene las llaves de los diccionarios. En este caso, name y edad. El método pop remueve un elemento con la llave específica. Similar a la pop de las listas, vamos a crear un diccionario, con la variable que se llama myDiccionario, con dos elementos, el primero es nombre igual a Jack, el segundo elemento es edad igual a 26, y yo escribo el nombre del diccionario, seguido de punto, y escribo el nombre del método pop, y como argumento, entre paréntesis, le paso el nombre de la llave que quiero extraer, lo que va a ser la línea 8 en este caso, va a ser extraer esa llave, y el diccionario quedaría solamente con edad. Si yo imprimo el diccionario, y corro el programa, podemos verificar efectivamente, que se extrajo la llave nombre, junto con el valor Jack, y solamente se quedó dentro del diccionario, la llave edad con el valor 26. El método popItem remueve, el último par de llave valor que fue insertado, voy a crear de nuevo el diccionario, mi diccionario, con el primer elemento nombre igual a Jack, y el segundo elemento edad igual a 26, voy a escribir el nombre del diccionario, que es myDit, seguido de punto, y seguido del nombre del método popItem, abro y cierro paréntesis, y yo imprimo el diccionario, y corro el programa, puedo ver efectivamente, que solamente se quedó el nombre, con el valor de Jack, y en este caso, edad con el valor 26, fue eliminado del diccionario, ¿por qué? porque fue el último elemento, que se introdujo en el diccionario. El método setDefault, retorna el valor de una llave específica, si la llave no existe, inserta la llave con el valor especificado, voy a crear un diccionario llamado myDit, con el primer elemento nombre igual a Jack, y el segundo elemento edad igual a 26, y para hacer la demostración, voy a invocar el método print, para imprimir el diccionario, y voy a invocar, con el nombre del diccionario que es myDit, luego escribo punto, y luego escribo el nombre del método, que en este caso sería setDefault, este método recibe dos argumentos, el primero sería el nombre de la llave, y el segundo sería el nombre del valor, que voy a introducir por defecto, en caso de que no exista. Como yo sé que la línea 8, ya existe name, entonces default no va a aparecer en la llave name, se va a quedar Jack, pero si yo vuelvo a ejecutar esa misma línea, pero en vez de la llave name, pongo name1, lo que va a pasar, es que como el diccionario no tiene esa llave, va a ser creada, y se le va a asignar el valor default en cadena, y yo corro a este programa, puedo ver que el valor que se imprime al inicio, con el primer print es Jack, debido a que name, ya existe, y ya tiene un valor, y su valor es Jack. En el segundo print de la línea 9, como la llave name1 no existe, es creado en ese momento, y se le asigna el valor default, por eso sale impreso en consola default. Esto puede ser muy útil, si te quieres asegurar de que uno o más diccionarios, tengan una llave que sea obligatoria, y si no la tienen, la puedes crear y asignales un valor por defecto. El método update actualiza el diccionario, con los pares llave-valor especificados. Voy a crear un nuevo diccionario, que se va a llamar mi diccionario, con el primer elemento nombre, igual a Jack, y el segundo elemento edad, igual a 26. Voy a actualizar la llave nombre, de la siguiente manera, escribo el nombre del diccionario, que en este caso es mi diccionario, seguido de punto, y escribimos el nombre del método update. Entre paréntesis, le voy a pasar un diccionario, que solamente va a contener, el valor name, como llave, y el valor yield, como valor de esa llave. Va a buscar entonces, con la ayuda de este diccionario, como argumento, un par llave-valor, que empate con el mismo nombre de la llave, de este diccionario, y va a actualizar el valor, a través de esto. Esto se puede utilizar, para actualizar valores de diccionarios programáticamente. Si yo imprimo el contenido del diccionario, después de ser actualizado, y corro el programa, puedo verificar que el nombre fue reemplazado, y fue actualizado de Jack a Jill. El método values, retorna una lista de todos los valores, en el diccionario. Voy a crear un diccionario llamado myDead, que va a contener dos elementos, el primero es, nombre igual a Jack, el segundo elemento es, edad igual a 26. Voy a invocar el método print, y voy a pasar como argumento, el nombre del diccionario, que es myDead, seguido de punto, y voy a escribir el nombre del método, que es values, abro y cierro paréntesis. Si yo corro el programa, puedo ver que, obtengo yo una lista, de todos los valores en el diccionario, solamente los valores, no incluyen las llaves. Y bueno, ya depende de cada quien, de cada programador, cómo se van a utilizar estos métodos. No necesariamente, tienes que aprenderte todo esto de memoria, de hecho yo no lo hago, pero es muy útil saber que existe. Más adelante, cuando veamos ejercicios, y veamos proyectos, ya empezaremos a aplicar todo esto, aulatinamente. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.